El Servicio Departamental de Gestión Social realiza la segunda entrega del paquete alimentario a personas con discapacidad, el cual será otorgado hasta el 25 de noviembre en el municipio de Cercado, donde posteriormente iniciarán la entrega en las provincias. Estamos entregando ya el paquete alimentario, la segunda entrega a personas con discapacidad, estamos hablando de seis docenas de huevos, seis pollos, seis kilos de azúcar, seis litros de aceite, seis granolas y seis maicenas. La gente está recogiendo todo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el único punto de entrega que se deje. Estamos hasta el 25 de noviembre. El próximo viernes termina, se cierra ya la distribución de este paquete aquí en Cercado y vamos desde el próximo lunes ya el 28 de noviembre a todas las provincias. Durante esta gestión, el paquete alimentario beneficiará a 5.700 personas con discapacidad a nivel departamental. Sin embargo, exhortan a los beneficiarios a personarse a las oficinas del CDG y evitar contratiempos. Estamos hablando de 3.000 beneficiarios aquí en Cercado y 1.800 beneficiarios en el resto de provincias. 4.800 que han sido empadronados hasta el 31 de diciembre del 2021. Con ese padrón se entregue el 2022. A la fecha actualmente registrados en la gestión 2022 ya superamos las 5.700 personas con discapacidad. Decirles a todas las personas con discapacidad que no esperen al último día, que acudan de una vez. No hay filas y si tienen que esperar van a estar en asientos cómodamente, bajo sombra. Que vengan por favor de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí al CDG a recoger este beneficio correspondiente a la gestión 2022.